¿Cuándo Goofy hace dormir a Mickey? ¡Ay! ¡Ahora, Goofy! ¿Qué quieres, Mickey? ¡Adiós! ¡Sí me voy a despedirar! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Al tiro, Mickey! ¡Ahora sí me haré dormir a estar rara! ¡Adiós! ¡Ya, Mickey! ¡Aquí está la bebida! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Gracias, Goofy! ¡Adiós! ¡Eres un tonto, rata dormidor! ¡Adiós! ¡Cuatro horas después! ¡Oye, Goofy! ¿Te fijaste que Mickey está dormido para irnos a salvar? ¡Adiós! ¡Está realmente dormido tuyo! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Vámonos, Goofy! ¡Rápido, que nos tienen dos por uno! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Adiós! 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 ¡Temento, Antonio! ¡Ven aquí! Pero ni que yo no tuve nada que de ver. ¡Ay! ¡Ay!